Y me da gusto saludar esta mañana Francisco Padilla, él es cofundador, además director de tecnología de Confío. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Con gusto de saludarte. Oye, y comenzaría por lo básico. Digo, creo que todos conocemos Confío. Es una entidad, pues un, ya no diría emprendimiento, pero sí una fintech importante. Pero cuéntale al público que nos escucha hoy en el país, ¿qué es Confío? ¿Cómo la defines hoy? Gracias, Rodrigo. Confío es una entidad que existe en México para servir a las pymes. Confío se formó hace casi ya 10 años y en este periodo hemos otorgado más de 19 mil millones de pesos, más de mil millones de dólares en financiamientos a pymes. La razón principal, si tú te fijas a qué tiene que ver esto, es porque cuando tú volteas a ver la contribución de las pymes a la economía, contribuyen en el 70% al empleo formal del país, de acuerdo a datos del IMSS, y al 40% del PIB, de acuerdo a datos del INEGI. Entonces, es un impacto importante a la huella económica del país, pero sin embargo, si tú comparas la penetración de crédito para ese pyme, es menos de la mitad de economías comparables en Latinoamérica y en el país. Y mucho tiene que ver con la falta de una presencia de un jugador dedicado exclusivamente a servir estas necesidades. Entonces, confío, surge... Sí, y saber por un lado, porque cuando, por ejemplo, reviso los datos del Banco de México, es decir, de cómo va la banca, que por cierto reportó Utilidades Récord, muchas veces lo que se ve es que las empresas están financiando con proveedores, obviamente las pequeñas más, incluso que las grandes. Ese es un aspecto importante. Y de repente, cuando uno platica con ciertas entidades financieras, te dicen, pues también hay mucha resistencia a pedir créditos. ¿Ustedes pasa eso? Y sobre todo, ¿cómo se comparan, digamos, con nuestros jugadores, por ejemplo, en el costo anual total, es decir, en la tasa total que cobran? Sí, mira, en cuestión de cómo nosotros operamos, lo que buscamos nosotros es un producto diferenciado realmente distinto a lo que ofrece la banca. ¿A qué nos referimos? Más que sentarnos a pensar en temas de precio, nosotros nuestra principal cualidad es velocidad. Es la capacidad de no tener que presentarte en ninguna sucursal y la capacidad de fondear tu negocio en cuestión de horas. Entonces, por ejemplo, 80% de nuestros clientes reciben sus fondos en menos de 48 horas. Tú entras a Confío MX, llenas una solicitud, literal, no necesitas un solo papel en físico para poder pasar y obtener una decisión de crédito y la vas a obtener en menos de 10 minutos. Y después de eso, tú pasas a tu proceso de documentación de tu financiamiento y llegas a eso. Y sin duda, pues el crédito más caro es el que no tienes. Ahora, ¿cómo se comparan, digamos, en términos? Porque vería, por un lado, y eso también importante conversarlo, tuvieron una nueva línea de crédito de 1,520 millones de pesos con JP Morgan. Esto vence hasta el 2025. Interesante porque eso pues les da capacidad de colocar justamente más créditos entre las pymes. Entonces, y en ese contexto saber dos aspectos. Uno, ¿cuál es el crédito promedio que hoy están manejando? Dos, ¿cuál es el interés promedio más o menos que están cobrando? Sí, mira, yo te manejaría que lo que nosotros hacemos son dos cosas. Primero, entraría nada más a dar algo de contexto a la línea de crédito de JP Morgan. Esto es bien importante porque esta es nuestra cuarta renovación de línea de crédito en lo que va de este año, en un ambiente donde naturalmente todos hemos estado muy informados de qué pasa allá afuera. Ese dinero cabe resaltar que no es un dinero como una inyección a la entidad Confío, sino es el literal del dinero que se utiliza para financiar a nuestros clientes, lo cual habla de robustez y de confianza. En términos de nuestros productos, tenemos tres productos principales. Tenemos nuestro producto de crédito, que es un monto promedio que puede ser desde los 200 mil pesos hasta los 5 millones de pesos en amortizaciones que van de 18 a 24 meses, con una comisión por dispersión y una tasa de interés también ahí que acompaña al cliente con capacidad de prepago, si es que así se considera. ¿Y esa cuál sería la tasa para ese producto? Sí, mira, en tasa yo te podría decir que en promedio un cliente está financiándose a 2%, 3%, dependiendo del tipo de perfil de cliente, de forma mensual. Entonces, naturalmente que esto le funciona muy bien como para sus necesidades de capital de trabajo y de nuevo es un producto sin garantía con acceso inmediato. Bien. Entonces, ese es nuestro primer producto. También disponemos de una tarjeta de crédito corporativa, que para nosotros es bien importante ofrecer. Es una tarjeta de las principales emitidas en el país en los últimos dos años de este segmento. Y por último, nosotros tenemos una terminal de punto de venta donde Confío a crear una infraestructura de menor costo que le traslada esos ahorros que pueden ser en ocasiones hasta del 70% a los clientes por el hecho de que es una terminal enfocada a negocios. Entonces, no es algo que atiende al segmento informal y como Confío diseña un proceso de documentación distinto, traslada ese beneficio al empresario. Oye, y en el caso de los créditos bancarios que están entre 24 y 36%, según nos dices, a tasa anual, obvio, ¿cómo ha afectado el incremento de tasas? Porque evidentemente, ahora que veía los datos de la CNBB, pues las tasas de interés, el 11.25% del Banco de México, evidentemente ha encarecido el costo del dinero. ¿Eso cómo ha computado, digamos, en el caso de Confío? Sí, mira, en ese sentido nosotros lo que hemos hecho es, sí, sí hemos hecho un par de ajustes en ciertos segmentos, pero existen clientes con quienes, sobre todo el tema de renovaciones, nosotros cuidamos, cuidar su, buscamos cuidar su costo de fondeo. Pero más allá de eso, yo te diría que lo que más ofrece Confío es un punto de flexibilidad hacia los negocios. Es decir, tanto tú puedes obtener un financiamiento en el momento que tú lo decidas, como puedes dejar que puedes hacer un prepago sobre tu financiamiento sin alguna penalización o algo así, y tampoco necesitas algo ahí que te pueda generar un gasto adicional a tu negocio. Lo que nosotros buscamos es ayudar a los negocios a crecer. Te platico un par de datos. Francisco, y en ese contexto, saber, digamos, porque bueno, pues ya decíamos, ¿no? O sea, entiendo la parte de mercadotecnia en términos de lo que ofrecen a sus clientes tal, pero ¿cómo ha ido el núcleo del negocio en función, uno, del incremento de tasas? Si eso ha aumentado la demanda de crédito o ¿qué le ha pasado a sus clientes? ¿Y saber de paso cuántos clientes tienen actualmente en Confío? Sí, mira, en cuestión de clientes, Confío ha apoyado a más de 70 mil empresas en su historia. Entonces, ahora mismo tenemos más de 65 mil activas. Entonces, te puedo decir que si es algo que ya contribuye a la economía del país en cuestión de crecimiento, y ese es el dato más importante para nosotros, para nosotros debe ser una función de que nuestra misión, que es ayudar a las empresas a crecer, se realice. En este año, el Banco Interamericano de Desarrollo nos hizo un estudio acompañando a nuestros clientes por dos años y confirmó que un negocio que nos utiliza, sus ventas crecen 20% en promedio a comparación de un cliente o de un negocio que no nos utilice. Y en el caso de las mujeres, ese número crece a 40%. Claro. Sí, no, finalmente el crédito habilita, ¿no? O sea, uno de los grandes temas, y eso es importante, es que justamente yo lo digo en muchas charlas y tal, pues necesitamos formalizar la economía, y uno de los incentivos para formalizar a la economía tiene que ver con el acceso al crédito, que te permite potenciar la unidad económica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hacen ustedes una gran labor, obviamente junto con muchas otras instituciones. Y ya por último, a ver, Francisco, ¿ustedes ven en el futuro que pudieran también tener depósitos? Porque, bueno, pues es una parte de la pinza importante, las necesidades que puede tener una pequeña, mediana empresa. Me queda un minuto, pero saber si está en el horizonte de Confío o están cómodos, pues en este 2023 y lo que viene del 2024 en los tres productos que ya mencionabas. Sí, con gusto. Mira, en cuestión de cómo nos vemos, si aceleramos el reloj al futuro, definitivamente no es algo que descartamos. Lo que te puedo platicar es nuestra visión. Nuestra visión es ser el lugar donde todas las pymes se sirven sus necesidades financieras. Por lo tanto, pues eso de alguna forma lo considera. Es lo que te gustaría comentar. Claro, ahí está contemplado. Francisco Padilla, cofundador y director de tecnología de Confío. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias, Rodrigo. Gracias.